Eres un peregrino Que busca la paz Sin hallar el camino De verdad, de verdad De verdad, de verdad Si vas a un monte En busca de paz Aunque estés muy solo Sin Dios no la habrá No la habrá Sin Dios No la habrá Sin Dios Vamos adelante Al rayo de luz Sigue caminando A Jesús Vamos caminando Sin ver más atrás Sigue caminando A la verdad Es una vereda angosta Por la que hay que cruzar Está llena de espinas Está llena de espinas En el sol Es una vereda angosta Vamos adelante Al rayo de luz Sigue caminando A Jesús Vamos caminando Sin ver más atrás Sin ver más atrás Sigue caminando A la verdad Vamos adelante Al rayo de luz Sigue caminando A Jesús A Jesús